Y tres sujetos asaltaron la gasolinera al volante con un arma de fuego amedrentaron al personal de la estación, mientras se sustraían 1.400 dólares en efectivo. Veamos los detalles enseguida. 30 segundos les tomó a tres sujetos que se trasladaban en una motocicleta a asaltar a la gasolinera al volante ubicada en el Cantón Santa Rosa. El hecho se registró pasadas las 12 horas del domingo 26 de enero. Varios clientes presenciaron este hecho. Aproximadamente a las 12 y 18 de la tarde, tres individuos en moto se acercaron a la estación de servicio, entraron en medio de la isla 1 y la isla 2, se bajaron cada uno a cada una de las islas y procedieron a llevarse el dinero que estaba en caja. Uno estaba armado, le apuntó con un arma a la señorita de la isla 1 y el resto, viendo que estaba sucediendo el asalto, se quedaron como tienen orden, se quedaron tranquilas y no hicieron absolutamente nada. Cerca de 1.400 dólares se sustrajeron los antisociales que están siendo buscados por la Policía Nacional. Son tres personas que llegaron, están en las cámaras, la policía tiene ya los videos, tenemos los acercamientos de los rostros de los participantes del asalto y esperamos que quede la policía, no para recuperar el dinero, pero por lo menos que se siente un precedente y que esta gente tenga el castigo que merece. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad, donde se observa como los infractores amedrentan con un arma a los despachadores de la gasolinera. Además del dinero, se llevaron celulares que se utilizaban para ingresar el código al cliente para abastecer de gasolina. En ese momento no había aproximadamente unos 1.400 dólares, porque las señoritas que despachan tienen la orden de que cuando tengan demasiado dinero se acerquen enseguida a depositarlo y esa es la razón por la que no se llevaron toda la venta de la tarde. Se llevaron los celulares con los que se atienden y una cadena de una de las señoritas que despachan. La policía habría encontrado la moto abandonada en un barrio cercano, la cual fue retenida como prueba. El secretario de Economía del Sindicato de Choferes manifestó que se tomarán medidas de seguridad para evitar nuevamente ser víctimas de la delincuencia. La policía inmediatamente entró a la barriada vecina y encontraron la moto ya abandonada en una de las calles del barrio 29 de noviembre. Tenemos la gasolinera asegurada, están las chicas aseguradas. Ahora con esta cuestión yo estoy el día de mañana comunicándome con el otro coadministrador, porque recuerden ustedes que la estación de servicio es una administración compartida, porque los señores fueron los que nos dieron el dinero, entonces a ambos nos afecta esta situación. Vamos a pedir que en las horas pico, que son la mañana, y sábados y domingos se implemente la guardianía.